La reunión que acaba de concluir consistió en hacer una evaluación de lo que sucedió anoche con relación a las inundaciones y también elaborar estrategias de prevención por posibles inundaciones, ya que según se ha dicho, a partir de la 12 comenzará de nuevo a llover. ¿Cuántas viviendas fueron afectadas? No tenemos exactamente todavía el número de viviendas afectadas, se está haciendo un levantamiento, pero no fueron muchas, fueron algunas 15. ¿Y los daños en general? Se está haciendo un levantamiento, pero no ocurrieron daños así general como ocurrían en otras ocasiones, no ocurrieron. ¿El llamado a la gente que vive en zonas vulnerables? Que se alejen de las riberas, de los ríos, de los arroyos, que se puedan desplazar, por ejemplo, a donde un familiar, porque es más fácil prevenir que lamentar. Muchísimas gracias, doctora. Para el Nacional Digital, desde Jarabacoa, reportó Rafael Peguero. Gracias.